De entrada, un dato, estremecedor. El machismo ha asesinado a 2.800 mujeres en España en los últimos 10 años. Las feministas tienen claro que se trata de una violencia sistémica del sistema patriarcal en alianza con las políticas neoliberales. Todos los sistemas de poder tienen violencia. ¿Cuál es el problema? Que desaparezca de una vez, porque es indigno. Que las mujeres pasen parte de la vida, no precisamente poca, pasando miedo, no es decente. Para las participantes de este encuentro, solo gracias al feminismo, las instituciones comienzan a asumir, aunque no siempre, que los crímenes de mujeres constituyen otra modalidad más de terrorismo. Ocurre un asesinato de una mujer a mano de la violencia machista y el presidente del gobierno hace ese mismo día, la última que ha ocurrido, una rueda de prensa, y no condena ese asesinato. Jamás hubiera ocurrido eso nunca, con un asesinato de ETA. Homenaje en este feminario a la socialista y feminista Carmen Olmedo, fallecida en junio de este año. Fue la impulsora del primer centro de la mujer que se abrió en España, concretamente en Málaga. También fue la primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer.